¿Cómo estudiar en Academia de Derecho Laboral? Hemos creado esta plataforma digital con la intención de que tu estudio sea de una forma sencilla y dinámica. Podrás elegir entre todos los cursos que tenemos para ti. Si eres nuevo en el litigio y no sabes cómo iniciar una demanda laboral, te invitamos a que puedas revisar el curso de redacción de demanda. En él encontrarás distintos capítulos. El primero de ellos va enfocado a la toma de datos, es decir, qué preguntarle a un trabajador, cuáles son los puntos principales que me van a servir a mí para poder iniciar una demanda laboral. Además, podrás encontrar un video explicativo del tema. Además, podrás encontrar la información descargable. Y lo más importante, en materiales podrás encontrar el formato que podrás utilizar y obviamente irás perfeccionando. Posteriormente, el siguiente tema tiene que ver con la carta poder. Podrás de igual forma encontrar video, información descargable y en materiales podrás encontrar el formato que irás adecuando dependiendo en dónde tengas tu asunto laboral. El siguiente tiene que ver con la redacción de demanda laboral, es decir, cuáles son las partes fundamentales de un escrito inicial, cuál es la importancia del capítulo de prestaciones, cuál es la importancia del capítulo de hechos. Podrás de igual forma consultar el video explicativo, descargar la información en PDF y además en materiales encontrarás un formato que podrás ir perfeccionando conforme vayas avanzando. Sin embargo, ya encontrarás la base. Como te comenté, de igual forma en el apartado de prestaciones hablamos de los puntos más importantes que debes de observar al momento de redactarlos. De igual forma, con el apartado de hechos tienes que observar la parte medular, cuándo narrar el despido, cuándo sucedieron los hechos, en fin, es un formato que te servirá bastante. Te invitamos a que formes parte de Academia de Derecho Laboral, además de que encontrarás tesis que te ayudarán en tu aprendizaje. Así que lo único que tienes que hacer es ingresar a premium.academiaderecholaboral.com e inscribirte. No dudes en ser parte de nuestra Academia de Derecho Laboral.